Música Música Como se caen las piedras a la tierra, en el cielo, fue tan cerca del sol, fue tan cerca del sol. De ese amor desencuentro, perdón y olvido, perdón y niñez, fue tan cerca del sol, fue tan cerca del sol, fue tan cerca del sol, fue tan cerca del sol. Música 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 Música